¡Suscríbete al canal! 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 Esta año con el escudo, esta ya la llevo, me lo voy a dejar Esto también a la goma Esto ya lo venderé después, ahorita no tengo tiempo Es que pesan menos Me lo voy a llevar por si acaso Esto lo voy a dejar ¿Por qué no traigo escudo? ¿Qué pedo? J-17-4 J-17-1 Voy a tener, si voy a tener que dejarlas también La neta Y esto también lo voy a dejar Y ya sería todo No hay de otra banda Todo va cambiando poco a poco, se van dando cuenta ¿Cómo comencé con mis primeras armaduras? ¿Y cómo fue cambiando, por ejemplo, el de eléctrico? Porque maté a todos esos imbéciles Si cambió de repente de un día para otro, ¿no? Pero los demás no Son chinga para acá Deja rápido, papi ¿Qué? Uh, uh Un cristal muy bonito Es una trampa de un alma, un enemigo durante quien sabe qué madre Es payaso, banda Genial ¿Qué decía? Espérenme Ah, arco eléctrico Ah, arco eléctrico Ok Ah, qué loco, eh Vamos a ver si las encontraron las cosas que tiré, güey Dale vera ¿Saben qué? No dejé los pinches huesos Fuck you Y pesan un montón ¿Qué es eso? Una cabra No dejé los pinches huesos ¿Cómo ven? Los voy a dejar de una vez, ¿no? Los voy a dejar de una vez porque Híjole, güey Loco es un pedo, güey ¿Cómo se me pudo olvidar, güey? ¿Qué chingadón está? Ah, acá está ¿Cómo chingados se me pudo olvidar? ¿Qué pedo con el robotzote ese? ¿De los dwarves? Tomate dejado por los dios Changos, me imagino que me voy a encontrar con esos monos Puto, entre lo que hago en el viaje rápido, ven, ya se hizo de noche otra vez Que los dioses te guarden en tus batallas Que los dioses te guarden Que los dioses te guarden Te guarden en tus batallas Oigan Y el esqueleto de ese güey Ya no está, ¿ya vieron? No, este pueblo lo han atacado como tres dragones Puta madre ¿Cómo se me pudo olvidar, güey? Libros, llaves, tengo putas y estupideces Varios Oh, el colmillo de mamut No he ido con la vieja esa Miren 318 258 ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Tengo un chingo de gemas Algunas ya llenas Qué chido Aquí están, hijos de la chingada Vean cómo No mames, 198 de 360 What? Joder Estos los voy a dejar Qué chingas los tengo Ahorita no tengo ni el poder Como para hacer esas madres ¿No? Pociones, ingredientes Grasa de troll Esas madres también Esto Estos no Pergaminos Pociones Y listo Déjenme checar esto ¿Qué pedo? Es una pinche máscara X Y ya, ¿no? Anda, cómo se me fue a olvidar No puedo creerlo Típico, güey No sé cuánto llevo grabando Aparte Poc Vámonos Puta, a ver si están las cosas Chingao ¿Ya ven que van desapareciendo? Van desapareciendo después de un rato Pinche zorro de mierda Me espanto ¿What? ¿Esto qué es? ¡No mames! ¿Qué pedo con el zorro verde? ¿Vieron? Sí, vi que brilló cuando pasó Pero ¿por qué me atacó así como así? Pinche loco ese No, antes no me atacaban ¿Será por la máscara o por la ladaga? Esta o donde sea Pinche espada Rara Está como envenenado ¿Vieron? Un zorrito envenenado A ver, ¿saben qué? Por si acaso, ¿no? O bueno, no Vamos a guardarlo Creo que camino más rápido así ¿Vean qué pinche arcote es esa madre? Aquí maté a un lobo Acá estaba el dragón ¿Ya no está? Qué largo Ahí se encuentran las cosas ¿Aquí? Ay, no mames No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah, que la verga, güey ¿Se acuerdan que me peleé con ellos? Una vez Por eso vienen a mamar Ahora Ahora Fuz Sus armaduras no valen nada Sus armaduras no valen nada, güey Antes valían un chingo Andaban como que vigilando, ¿no? Puches monos putos Por el escudo Pues ya ni Pepe Este, ¿qué iba a hacer? Déjenme ver cómo va esta arma, ¿no? Changos madangos Pa' subirle tan siquiera tantito, ¿no? Esta estaría chida Encantar la banda Porque esa pinche espadota Está bien loca ¿Qué es por aquí, güey? Esta madre Uh, mierda Es allá abajo Se van a romper mi madre ¿Qué es eso? ¿En serio es para pasar esa madre? Cúmulo De rocas carcha ¿No es más fácil que me baje por ahí? No, güey Me meto como ven No, banda ¿Saben qué? Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Por más Skyrim Nos toca ir ahí Yo creo que le voy a adelantar un poquito por aquí Esperando que no pase nada Muy interesante, ¿vale? Nos vemos en la próxima Bye, bye